Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo decía Jesús ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas Y añadió ¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina Hasta que todo fermenta Palabra del Señor Atreых Atrector Atreerto Atrector 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 Gracias por ver el video.